Música Muy buenas chicos, aquí Fenix Gamer con un nuevo vídeo de Pokémon Diamante Brillante En el episodio anterior si recordáis me quedé flipando porque encontré un Hirachi Y resulta que es que en el mismo papelito que viene con el juego te lo dicen claramente Que puedes conseguir ahí un Hirachi pero es que probé el juego tan rápido que ni miré el papelito Y yo flipando Y se supone que la mujer también te da un Mew si tienes datos guardados de Pokémon Let's Go Pikachu o Eevee Y en ese momento pues no lo tenía en la consola, o sea que no me lo dio pero bueno, se puede conseguir también Y luego hay un tercer Pokémon singular que podéis conseguir aquí en Jubileo TV si le respondéis esto al sondeo Yo le dije otra cosa a cualquiera Y si le respondéis eso se activa el regalo misterioso Si le dais a recibir por internet Podéis recibir un huevo de manafi Y ya de paso recibimos también este conjunto especial Conjunto platino Conjunto platino la aventura, porque estaría demasiado roto. Así que vamos a coger el huevo de Manafi en su lugar y que se vaya abriendo según los pasos que vaya dando. Vale, empezamos a contar. Bueno, de hecho vamos a ponerlo a cero para contar los pasos que necesita el huevo de Manafi. Y ahora volvamos a donde lo dejamos, en el pueblo Aromaflor. Bueno, ahora voy a ponerla ahí. Claro que es complicado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Glamiao! ¡Ay! ¡Cómo la patita! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a coger a Chincha, que no le usó nada todavía en este vídeo. disciple ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Sí! Primera Comandante del Equipo Galaxia Venus Comandante Venus A ver si me da un poco de juego Ostras Por um No 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 Y por fin Abra empezará a ser útil. 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 Vale, pues ya hemos salvado el valle eólico. Así que continuemos por el norte de la ruta 205. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! 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 Un tiempo perdido con Abra ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, vamos a dejar que Tim se revolucione Venga, vamos a ver 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 Luchadora Venga, vamos a ver 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 Venga, vamos a ver